Hola amigos de TrenRineReview, estamos en la feria Outdoor 2015 en Alemania en el stand de Ternua LORPEN con Ricardo, Ricardo buenas. Hola buenas. Nueva colección de LORPEN, casi tienes LORPEN para 2016, ¿nos puedes explicar un poco? Así es, pues presentamos una nueva, bueno dos nuevas líneas de trail y de trekking para primavera-verano 16 y además tenemos una novedad importante en este sentido en el que incluimos a nuestra tecnología exclusiva de T3, incluimos una nueva tecnología que la hemos denominado LORPENERGY, que básicamente se trata de la utilización de un nuevo hilo, del NILIT ENERGY, que básicamente se trata de un mineral en el que absorbe la termoenergía generada durante la actividad y la convierte en rayos infrarrojos para devolver esa energía al pie y mejorar el rendimiento del atleta. Este hilo se combina con el TENCEL y el TULMAX obteniendo una combinación de T3, o sea, la tecnología de la combinación de T3. Todo esto que nos explica, la verdad, es que suena un poco a ciencia ficción, pero me decías que vuestro corredor, Aritz, que lo ha probado y dice que es el mejor calcetín que ha utilizado nunca, ¿no? Así es, esta es la teoría de la nueva tecnología, pero la verdad que la hemos testeado con nuestros deportistas tal y como lo hacemos siempre antes de comercializar ningún producto y, en este caso, nuestro friend y embajador de la marca Aritz Egea nos transmitía que es el mejor calcetín que ha probado hasta ahora, la ha utilizado en sus últimas carreras, en la C-Gama, en la Maratón de Montblanc, la va a utilizar este fin de semana en Canacei y él decía que para él es el mejor calcetín que ha probado hasta ahora, por eso pues estamos contentos con el resultado y veremos lo que nos dicen nuestros clientes. O sea, sacáis tres calcetines en la gama de trail, así rápidamente para fijar un poco conceptos para qué está destinado cada uno. Eso es, el modelo que tenemos en mano es el modelo de trail running, es decir, digamos, el modelo tradicional incorporando la nueva tecnología, este sería el primer modelo, el segundo modelo sería este mismo modelo pero con un refuerzo en la parte del talón y en los dedos, digamos, más específico para carreras más largas en el que los impactos pues son mayores y más continuados y de la misma manera presentamos este calcetín de compresión en el que también incorporamos la nueva tecnología y podríamos combinar con el calcetín con un diseño también apropiado en este caso y serían las tres novedades que presentamos dentro de la línea de trail. Todas con la tecnología que nos comentabas antes. Todas con la tecnología Lord Penergi que básicamente se trata de la tecnología y de la utilización del tejido del NILITI NERGY. Bueno, pues como siempre hacemos habrá que probarlos, ¿no?, para ver qué tal funcionan. Eso es, tendréis la ocasión de probarlo y ya nos contaréis. Y contaroslo a vosotros cuando tengamos la review hecha. Bueno, gracias Ricardo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.